Que no hay tus ojos, lo que los míos ven Ven tu corazón, como única de emoción Ven como te pones nerviosa, cuando me pasas rozando Ven como caminas alegre, como mucha, mucha alegría Ven como de tu boca salen palabras, bonitas, bonitas palabras sin temor a nada, nada Ven como luces nervosas, sin tu notar Ven tu sencillez, tu humildad, tu amor a la vida Ven que eres linda y me compartes de todo, como si tu supieras quien soy Tus ojos me ven escondidos Pero me ven Si, lo hace ya Se halla El pie Me encender Vuelve Siempre Cora Cora Su